Y bien, hace unos momentos estábamos informándole cuáles eran los procedimientos o el plan de contingencia que los bomberos voluntarios estaban preparando para esta temporada de invierno, porque específicamente son varios los estragos que se han generado a nivel nacional. Ellos, por su parte, se están preparando fuertemente para poder enfrentar cada uno de estos procedimientos y problemas que pueden generarse también por las lluvias. Vamos a presentarles a continuación un resumen de los estragos que las lluvias nos han dejado en las últimas horas. De acuerdo al pronóstico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, INSIMUME, se esperan intensas lluvias durante el transcurso de esta semana, especialmente en horas de la tarde y noche, a consecuencia del paso de ondas del este. Las lluvias registradas durante los últimos días han provocado inundaciones y derrumbes a causa de la saturación del agua en los suelos, junto al colapso de drenajes y fuertes vientos, continúan manteniendo en vilo a decenas de pobladores. Reportes de la Conred dan cuenta que seis departamentos son los más afectados hasta el momento, especialmente sobre la Boca Costa, Occidente, Centro y Oriente del país, siendo estos el Progreso, Guatemala, Quetzaltenango, Quiché, Zacatepeques y San Marcos. En Linda Vista 1, Ciudad Quetzal, San Juan, Zacatepeques, autoridades auxiliaron a vecinos, cuyas casas se vieron afectadas. En Baja Verapaz, ante el crecimiento del río Matanzas, continúa el monitoreo de su caudal. Al momento no se ha reportado daños de consideración. Mientras que en Quetzaltenango, los vientos y la fuerte lluvia generaron que ramas de árboles cayeran en el sector de la colonia El Vaquero, diagonal 4, zona 9. Al lugar llegó personal de la empresa a cargo de la distribución del suministro eléctrico para reestablecer el servicio que por horas fue suspendido. Con esto vamos a marcar una breve pausa en estos momentos para que usted pueda también verificar qué es lo que nuestros patrocinadores le ofrecen. Enseguida volvemos con más detalles.